¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a PANFOR3, tu canal de NBA en español Dentro intro, ya, ya, venga ¿Cómo va esa muñeca, triplistas? ¿Preparados, eh? Calentando motores para un nuevo vídeo de PANFOR3 Calentando la muñeca, claro que sí Venga, vamos ya, con un nuevo vídeo hoy domingo, rapidito Que tengo que celebrar el cumple de mi papi, eh, hoy Así que, vídeo en la fiebre, vídeo aquí con preguntas vuestras Preguntas vuestras que lancé anoche en Instagram, en arroba Adri la fiebre Y también con el tema, uno de los temas que más me preocupa a mí Como aficionado de los Lakers, pero también como amante del baloncesto ¿Qué leches pasa con Anthony Davis? Con el que es muy bueno, muy guapo y muy de Los Ángeles Lakers, con la ceja Dos semanas más de baja por lesión Y volverán a reevaluarle dentro de dos semanas A ver cómo está Ya nos contaban, ¿no? Desde que pasó lo del tendón de Aquiles Bueno, el tendón de Aquiles, la pantorrilla, se le inflamaba, etcétera Que iba a ser para largo, pero que para después de lo de estar iba a estar bien bueno Pues vamos a hablar del por qué, o los motivos O qué leches pasa con Anthony Davis También tenemos que hablar de la lesión de Joel Embiid Y también vamos a hablar, por supuesto, de esas preguntas Preguntas en las que me habéis hecho Acerca de, evidentemente, Brooklyn Nets Blake Griffin, ese duelo entre Los Ángeles Lakers y Brooklyn Nets Jamal Murray, Demian Lillard Tenemos que hablar de unas cuantas cosas Así que, oye, yo os insto a que os quedéis Pero antes, os tengo que opinar que os suscribáis Y yo creo que os he dado tiempo Suficiente tiempo como peca para que calentéis la muñeca, ¿verdad? Porque, ya sabéis que para suscribirse, pues hay que hacer una cosa Metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse Y además un buen like que me viene muy bien Para seguir creciendo, ¿eh? Como crecemos en redes sociales Gracias a todos vosotros, ¿eh? Gracias a todos vosotros en Y no se me olvida, como siempre digo ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos con la ceja Vámonos con Anthony Davis Bueno, lesión, ¿no? Ya sabéis, la tuvo hace un tiempo ¿Está preocupada la Laker Nation? Sí, está preocupada la Laker Nation Estoy preocupado yo Está preocupado todo el mundo Porque no sabemos si nos están mintiendo en la cara O no nos están mintiendo O más bien, yo diría No nos están diciendo toda la verdad Toda, absolutamente toda la verdad Y es que creo que es más grave De lo que parece lo de Anthony Davis Lo llevo creyendo desde el partido de Denver Nuggets En el que finalmente sale cojeando Se le ve luego en el ascensor con Marquise Morris, etc Cojeando No parece una lesión del tendón de Aquiles Evidentemente no nos están ocultando Pero sí que creo que va a tardar en llegar Anthony Davis Sí que creo que lo mismo no le vemos en esta temporada regular O le vemos la última semana de temporada regular Para ponerse a tono para los playoffs Pero creo que no va a jugar en esta temporada ya Anthony Davis hasta que no empiecen los playoffs Sinceramente creo que es lo que va a ocurrir Aunque los Lakers Y ya se empieza a rumorear que da igual Aunque los Lakers bajen al cuarto, a quinta o la sexta posición en el oeste Mientras estén en playoffs Les va a dar igual porque van a hacer Y bien harían Que vuelva Anthony Davis al 100% saludable Porque el futuro de Los Ángeles Lakers Es Anthony Davis Más allá de LeBron James Esas cinco temporadas de renovación Son muy importantes Que no se pueden malgastar en una lesión Como le pasó a Kevin Durant Pero Kevin Durant lo hizo en unas finales de la NBA Si ahora viene a jugar en partidos de temporada regular Anthony Davis Creo que no vale la pena absolutamente para nada Como si se queda sin jugar los playoffs Incluso y los Lakers tienen que mirar de cara al año que viene Es más importante el futuro a largo plazo Que esta misma temporada Por lo tanto Eso con respecto a Anthony Davis Déjame tus comentarios ¿Qué piensas acerca de si nos están ocultando un poquito La gravedad de la lesión de Anthony Davis? ¿O no? Ojo con la gravedad Y pensábamos todos Nos llevamos todas las manos a la cabeza Madre mía El que va a ser MVP Joel Embiid ¿Qué pasa con Joel Embiid? Madre mía la rodilla Madre mía la pierna Se va a romper No va a jugar más Madre mía Qué locura Bueno Menos mal Menos mal Que solo se va a quedar en 2-3 semanas De baja para Joel Embiid De baja De baja para Joel Embiid Que ojo Lo único que puede correr peligro Precisamente hablando también de Lakers Es el MVP A ver si se lo va a llevar al final LeBron James Aunque está un poquito a medio gas LeBron James Ayer 18.10 rebotes Pero eso no es Típica actuación de LeBron James de MVP Antes de ayer por cierto Por lo tanto No sé Va a haber lucha al final Por el MVP Vamos a ver Va a estar tremenda esa lucha Por el MVP ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Pues venga también abajo En comentarios Una vez hablada de las lesiones Me tengo que ir directamente Con vuestras preguntas Para eso os pedí ayer ayuda Os dije Oye Necesito ayuda Necesito cositas Aparte de las lesiones Que quería hablar de ellas Mañana No tengo mucho tiempo Para estar ahí a tope Analizando la jornada de la NBA Etcétera Así que necesito vuestras preguntas Y yo voy respondiendo Y bueno En Instagram En arroba Adrilafiebre Pues Yeudi 21-23 Me decía ¿Quién te gusta más? Jamal Murray O Damian Lillard Pues en Daytime O sea Ahí le tengo Me gusta mucho más Daytime también Lillard No sé si os ocurre No sé si os ocurre A veces Mira Me viene muy bien Explicar esto Con Jamal Murray Es un jugador Es un jugador que no me gusta No me cae bien No me cae bien No me gusta Me parece demasiado Entre comillas ¿Vale? Chulo Arrogante Ególatra Desde sus inicios Tiene que ver yo creo Con algunos enfrentamientos Con los Ángeles Lakers Los chavales de los Ángeles Lakers Aquellos Lonzo Ball Josh Hart Brandon Ingram Kuzma Etcétera Que bueno Pues la verdad es que tuvo Algunas acciones Bastante chulescas Y bastante desagradables Que no me terminaron de gustar El cómo se comportaba Jamal Murray En la cancha Puede ser que tenga que ver Con eso Pero sí que es cierto Que una cosa No quita la otra Y me parece un jugador Espectacular Uno de los mejores bases De la conferencia oeste Y de la NBA Sus play-offs en la burbuja Fueron una auténtica locura Y los disfruté Los disfruté Y sigo disfrutando Viendo jugar a Jamal Murray Ahora bien Que me vaya a comprar Una camiseta de Jamal Murray Pues no lo sé Pues a lo mejor no ¿No? También me pasa con otros jugadores Eso no implica Que no los valore ¿No? Que no los valore lo suficiente Por lo tanto hombre Pues entre Jamal Murray Y Damian Lillard Creo que es mejor Damian Lillard Lillard objetivamente hablando Baloncestísticamente hablando Y además es que me gusta más Y me cae mejor Damian Lillard ¿Tú quién? Venga abajo también Jamal Murray o Damian Lillard Abajo en comentarios Venga nos vamos con la siguiente FernandoGG24 Si pudieras sacar un jugador Del retiro ¿Quién sería? Yo aquí tengo dudas Porque tengo unos cuantos Hombre evidentemente Kobe Bryant ya lo sabéis Pero como no puedo Porque falleció No sería real ¿No? La respuesta Por lo tanto Me voy a quedar con Dos de mis jugadores favoritos De todos los tiempos ¿No? Más allá de Kobe Me voy a quedar con Podría decir Jordan ¿No? Pero no, no, no Me voy a quedar con Steve Nash Actual entrenador de Brooklyn Nets Que ahora vamos a hablar de Brooklyn Y Allen Iverson Qué bonito sería ver a Iverson En esta liga ¿No? Otra vez A ver qué sería capaz de hacer Con todos estos jugones Espectacular Iverson o Steve Nash Me da igual Uno de los dos Por favor Que vuelva También podría decir McGrady ¿No? O Steve Francis Es que me gustan muchos jugadores Me gustaría muchísimos jugadores Que volvieran ¿No? Me estoy haciendo viejo Cuando tus jugadores favoritos De tu infancia O cuando tus jugadores favoritos O tienes tantos jugadores favoritos Que quieres que vuelvan ¿No? En esta pregunta Que me ha hecho pensar mucho Significa que están retirados Por lo tanto Significa que te estás haciendo viejo Adrián Te estás haciendo viejo Vámonos con la siguiente Sebas10 Y Raimi.Martin Me preguntan Más o menos las mismas cosas Acerca de Brooklyn Nets Los Ángeles Lakers Si Lakers Contra Brooklyn Son mejores uno Son mejores el otro Incluso con Anthony Davis a tope Yo respondo Sinceramente Creo que a día de hoy Brooklyn Nets está por encima Y eso que no está jugando Kevin Durant Creo que están por encima El nivel de James Harden Es espectacular El nivel de Kyrie Irving El purificador Es espectacular Solo hay que ver los 40 puntos Contra Boston Celtics De Andre Jordan Que a veces está entrando mejor En la rotación Joe Harris muy bien Y vamos a ver cómo entra Blake Griffin Que ahora hablamos de ello Pero yo creo que a día de hoy Si los tuviéramos que enfrentar hoy Un partido entre los dos Apostaría por Brooklyn Nets Eso sí A día de Miramos al futuro Vamos a hablar de los playoffs A unas hipotéticas finales De la NBA Con todos Con el Big Ford Con Blake Griffin Con tal Con Anthony Davis Al 100% El Anthony Davis de la burbuja Lebron James de la burbuja Toda la gente ahí a tope Pues hombre Yo creo que las fuerzas Están muy 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 Igualadas Me ve un sexto Séptimo partido Eso sí Me gustaría Tengo mucho interés En saber cómo Pararían a Anthony Davis Porque Anthony Davis Es imparable en ataque Cuando está al 100% Y no tienen a nadie Para pararlo Básicamente De Andres Jordan Blake Griffin Kevin Durant se pondría No lo sé Y claro Luego es imparable también En defensa O más bien al revés Para todo el mundo En defensa ¿No? Porque ya sabemos Cómo es Anthony Davis en defensa El año pasado Segundo mejor defensor de la liga Podría haber sido primero Perfectamente Se lo llevó Giannis Por lo tanto Claro Al final es un jugador Two-way ¿No? Two-way player Te juega en ataque Y te juega en defensa Es muy difícil Para Anthony Davis Sería evidentemente La clave de claves ¿No? Porque luego el duelo Durant-Lebron-Irvin-Tal Esroder Ahí ganaría Irvin Pero bueno Esroder tendría que Dar un paso al frente La banca de Lakers Sigo creyendo que es mejor Al 100% Pensando en un hipotético Enfrentamiento al 100% No lo sé Estaría muy 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 entretenido Ver sobre todo Ese cómo paran Anthony Davis Y por el otro lado Pues cómo paran Toda la ofensiva Sobre todo exterior De Brooklyn Nets Vámonos con la siguiente LuisHector16 Me pregunta Ojo eh Que nos vamos con André Drummond Drummond ¿A dónde? Venga Que me moje Y dice Ojalá a Nets A ver Si se va a Brooklyn Nets Entonces sí que la balanza Va directamente A por Brooklyn Nets Ahí la balanza Oye luego hay que jugar el partido Hay que jugar los playoffs Hay que jugar las finales Pero la balanza De favoritismos Evidentemente sería para Brooklyn Nets Pues yo te digo Drummond ¿A dónde? Muchos vídeos he hecho Y sinceramente Pasan los días Toronto hizo una oferta Chicago hizo otra oferta Si no lo cortan Pues se irá a uno de estos dos sitios Tiene pinta porque son los dos sitios Que han hecho ofertas Por André Drummond O André Drummond Pero si lo cortan Claro Si lo cortan Yo creo Que se va A Lakers Pero cosas mías Porque bueno Pues Rob Pelinka Fue su representante Su agente Tal Ha habido informaciones Acerca de que parece Que ya lo tendría hablado Por ahí tiro ¿Vale? Y yo creo que se iría A Lakers A mejorar ¿Vale? A upgrade De Marc Gasol Pero bueno Oye Si se va a los Nets Sería una auténtica locura Aunque creo Que no se va a ir A ninguno de estos dos equipos Si me preguntas De verdad Y me quiero mojar bien ahí Creo que no va a ninguno De los dos Oye Ojalá Porque sería un golpetazo Encima de la mesa Tremendo Y tendríamos que analizar Muchas cosas con la pizarra En un vídeo De Te lo explico Vámonos con la última pregunta Del vídeo de hoy Que es de Zax Y es muy personal Desde México Un saludito Me dice ¿Cómo fuiste entrenador De baloncesto? Pues mira Ahora ya 8 o 9 años Yo tendría 20 A ver En la carrera Me retiré Retiré del básquet Así más profesional ¿No? A los 20 Yo creo que sí Hace unos 9 años Supra Y unos 8 o 9 años Me saqué el título Básicamente Yo llevo jugando Al baloncesto Aquí en mi club De mi ciudad De toda la vida Desde los 8 años Estuve hasta el senior Y luego Dije Bueno pues Estoy estudiando La carrera universitaria Comunicación audiovisual Periodismo Etcétera Y bueno Entre medias Me dio el venazo Dije Tengo que sacarme Un dinerillo De algún lado No tengo trabajo Tengo que pagarme Las cosas de la carrera Etcétera Y dije Pues venga Vámonos de entrenador Que me gusta enseñar Todo lo que he aprendido Me gusta aprender Y luego enseñar otra vez más Y pues de entrenador Que me fui Me saqué el título oficial Estuve ahí un tiempecito Sacándomelo Y pues nada Pues entrenador Y desde entonces Pues entrenando Niños pequeños Mayores Juniors De 16 años De 17 De 12 De 8 De 5 De todas las edades La verdad es que he ido Entrenando absolutamente Chicos Chicas Baloncesto femenino He ido entrenando de todo Así que así Así me hice de entrenador Y bueno pues Oye Feliz Feliz Muy feliz De estar con mis chavales Con mis infantiles Pues ahí Ganamos Ganamos este fin de Y muy contento Porque nos ponemos segundos Y muy contento Muy contento Estoy muy feliz De entrenar baloncesto Me encanta enseñar Y pues eso Enseñar a las nuevas generaciones Todo lo que viene a ser El amor por el baloncesto Dicho esto Pues bueno Se acaba el vídeo aquí Un vídeo un poco diferente Quería hacer hoy Así rapidito Y tal Que no tuviera que editar mucho Que no tuviera que editar Porque tengo prisita Cumple de mi papi A felicitar a mi papi Sargento de bomberos De aquí de Madrid Tremendo Ale Nos vemos en el próximo Gracias por todo Como siempre Hasta luego triplistas ¡Gracias!